El día que el día que vi algo en tus ojos, fue algo más que una conexión Una extraña motivación, que vuela mi imaginación Tu olor me lleva a otra dimensión, tu piel me causa una sensación Aquí estoy sin fallarte, eres santa de mi devoción Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz Aquí estoy, nuestro amor va creciendo más de ayer Sin perder tiempo entregándome a tu cuerpo, aprovechando el momento Y así es que yo voy, ready party aquí estoy Contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego lo que se puede hacer hoy Decirte más que un te quiero, cada vez que me pego Es una sensación, ready party aquí estoy Solamente tú tienes la llave, el motor de mi corazón y tú lo sabes Desde la primera vez que te vi sentí, el corazón del pecho casi se me sale Lo más que me fascina es que entre cuatro paredes se transforman No existe el pudor ni la norma Mi befe conmigo se atreve mientras yo pumo ella bebe Ella es la única que controlarme puede Cada vez que me toca, mi noticia se me hace agua la boca No perdamos más tiempo más, no te quites la ropa Te quiero aprovechar las notas de la copa Que no te inoje hacer de la mola hasta que el cuerpo se rompa Los ojos, cada vez que los miro me dan luz Aquí estoy, nuestro amor va creciendo más de ayer Sin perder tiempo lo entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento Y así es que yo voy, ready party aquí estoy Contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego Lo que se puede hacer hoy, decirte más que un te quiero Cada vez que me pego, es una sensación Ready party aquí estoy Yo lo tengo todo, no me falta nada Y mientras más pasan los días más crecen las ganas Tú eres todo lo que yo soñaba Llegaste a mi vida cuando menos me lo esperaba Y desde el primer instante que te vi lo primero que pude sentir Es que sería completamente para mí La dimensión, tu piel me causa una sensación Aquí estoy, sin fallarte Tú eres santa, eres santa de mi devoción Tus ojos, cada vez que los miro me dan luz Aquí estoy, nuestro amor va creciendo más de ayer Sin perder tiempo lo entregándome a tu cuerpo Aprovechando el momento Y así es que yo voy, ready party aquí estoy Contigo se enciende el fuego, no dejemos pa' luego Lo que se puede hacer hoy, decirte más que un te quiero Cada vez que me pego, es una sensación Ready party aquí estoy La esencia, Alessi y Fido Lo grande, tu anesto y la mente maestra